Bueno, pues buenas tardes y nada, espero que estéis disfrutando de los contenidos y también de la presentación porque tengo que decir que la plataforma de mujeres están de conflicto, además de bueno, los contenidos que pueden ser mejores pero que siempre son muy buenos, a lo margen de los míos es que tiene una presentación súper interesante y la verdad es que da gusto de que no sea un PDF simplemente, ni muchísimo menos así que nada, supongo que también en el puente, pues algunas habréis tenido un poquito más de tiempo para ver los contenidos yo sé que hay muchísimos enlaces y que no da tiempo a todo pero la idea es que los tengáis para cuando queráis seguir profundizando en ellos que está pensado también para diferentes niveles de profundización que si quieres ahondar más en determinado aspecto lo puedes hacer pero no significa que que tengáis que verlos todos o que tengáis que verlos todos ahora porque es un poquito demasiado quizás entonces, bueno lo primero que quería decir es a mí la parte hablaba del viejo nuevo reporterismo porque tanto desde las organizaciones sociales como desde los medios de comunicación en los últimos yo diría que desde que empezó la crisis ¿no? de 2008 y ya antes con la crisis que estaban sufriendo los medios de comunicación por por su falta de interés por lo que nos ocurría a la ciudadanía porque no les daba supuestamente suficientes beneficios pues hubo también una romantización sobre sobre lo que significaba el periodismo hace 30 años ¿no? y de repente todos estábamos como echando de menos algo que no sé muy bien que era porque entre otras cosas en España teníamos por una parte la dictadura ¿no? hasta hasta los años 80 prácticamente y después es verdad que las personas que podían ser periodistas y que podían hacer determinado tipo de informaciones pues era un grupo muy reducido y que siempre tenemos que pensar de dónde veníamos en España y quién podía ir a la universidad y quién podía formarse y demás ¿no? entonces yo frente a eso que creo que sí que hay una raíz que tenemos que recuperar y que está muy vinculado con el enfoque de derechos humanos porque en realidad es el interés por las personas ¿no? que es la esencia de la comunicación también creo que tenemos que pensar que nunca ha habido tantas personas tan formadas ni tanto conocimiento accesible como ahora y que igual que bueno creo que lo digo los apuntes ¿no? pero a mí es muy significativo igual que cuando alguien sale de la carrera de educación social o de trabajo social o de historia lo que sea vinculado con la ciencia social y con las humanidades tiene clarísimo que tiene que seguir formándose pues eso en el ámbito del periodismo de la comunicación como que no está tan presente ¿no? en la formación que salimos un poco como si ya pudiésemos hablar de cualquier cuestión y eso se ha reforzado mucho con la figura de determinados tertulianos que lo mismo pues hablan de Irán que te pueden hablar de las reformas fiscales entonces o eres dios o diosa o es imposible que tengas realmente un conocimiento como para que sea significativo lo que puedas aportar pero bueno eso ha sido tradicionalmente como se ha vendido el papel del periodista y claro o te están recordando todo el tiempo como el emperador ¿no? que iba desnudo o tú realmente te crees que todo lo que tienes que decir sobre cualquier cuestión tiene interés y que yo creo que ahora mismo lo que tenemos que tener claro es que realmente cosas interesantes que se pueden hacer desde la comunicación y ambiciosas y en el buen sentido y transformadoras se va a poder hacer sobre todo si se juntan equipos multidisciplinares ¿no? si lo que estamos hablando es de denuncia es de reivindicación de derechos es de protección de las personas pues probablemente la alianza una de las alianzas más potentes pues sería desde una persona experta en comunicación una persona que trabaja en el ámbito de abogacía por ejemplo y luego ya si podemos seguir ampliando pues me imagino ¿no? por ejemplo un hacker pues sería ideal yo siempre digo ojalá tuviésemos más ¿no? que pudiéramos no porque por una cuestión muy básica y es que conseguir información que debería de ser de acceso público y además que por la ley de transparencia deberíamos tener derechos pues en el Estado español es complicadísimo que las administraciones respondan y vosotros y vosotras que trabajáis en entidades sabéis perfectamente lo difícil que resulta muchísimas veces ¿no? la comunicación con las entidades simplemente por ejemplo cuando quieres hacer un informe o una investigación sobre un tema y saber cosas que se supone que tendrían que ser de dominio público y tener manera ¿no? yo creo que hay cosas que son como muy básicas pero que en general en la vida pero que si no te la dicen pues no te lo plantea y una es el acudir al registro oficial como un ciudadano o ciudadana más presentando preguntas cuando se tiene tiempo ¿no? y yo sí sí he podido acceder a la información que por la plataforma de transparencia era imposible que llamando a los gabinetes de prensa también que llamando directamente como a las consejerías y todo esto tampoco pero después de ser muy pesada y llamar muchas veces pues de repente había un trabajador o una trabajadora un funcionario que me decía si lo metes por registro oficial en el momento en que nos llegue nosotros tenemos que dar parte de esta solicitud ¿no? entonces se va a tener que cursar y de repente algo que está el acceso para toda la ciudadanía pues los periodistas no lo estábamos utilizando pero bueno lo que quiero decir es que ese nuevo viejo reporterismo esa vieja nueva comunicación que creo que es la que realmente aportaría cosas nuevas y si aportamos cosas nuevas vamos a despertar el interés también de la ciudadanía porque uno de los problemas que tenemos creo es precisamente que somos bastante aburridos y aburridas tanto desde las entidades sociales a menudo como desde los medios de comunicación porque solemos contar lo mismo una y otra vez porque efectivamente es muy importante lo que contamos y uno lo dudo pero muchas veces en el imaginario colectivo incluidores nuestros es como ya sé lo que me van a contar incluso sobre temas muy graves que está muy mal la cosa pero claro si lo que realmente queremos es que generen interés pues a lo mejor tenemos que enfocarlo desde otra manera y eso yo creo que cuanto más menos endogámicos seamos pues muchísimo mejor y desde el ámbito tanto del tercer sector como del periodismo pues tendemos a juntarnos con gente muy parecida o que trabaja en lo mismo y al final pues estamos dándole vuelta siempre a las mismas historias si conseguimos salir de ahí y juntarnos e intentar por ejemplo pensar ¿no? esto que pasa no sé si lo habéis visto un videoclip de un tema que han hecho sobre el lenguaje de la cooperación al desarrollo como unos raperos para un festival que hay sobre algo de cooperación al desarrollo entonces es muy divertido ¿no? porque es como la lengua que se utiliza bueno pues en general nos pasa a todas y yo creo que cuesta como recuperar otra vez el desapegarnos de todo eso y pensar cómo nos van a entender otra de las cosas que quería subrayar sobre este módulo es que muchas veces cuando hablamos de enfoque de derechos humanos cuando hablamos de enfoque feminista de la comunicación cuando hablamos del enfoque incluso ecofeminista ¿no? que todavía está mucho más verde estamos pensando que eso se puede aplicar a determinados temas ¿no? entonces sobre todo porque las personas que nos interesamos por esos temas somos las que hacemos normalmente temas sociales y desde las organizaciones sociales son las que se interesan por ese tipo de comunicación y yo creo que ese es ese es el gran error de tanto el enfoque de derechos humanos que hablaremos un poquito más de como todos los contenidos que el poscolonial todo lo ideal sería aplicarlo a cualquier tema del que estemos hablando ¿no? si estamos hablando de Florentino Pérez como no solamente como su empresa de ACS con sus hidroeléctricas en en Centroamérica destrozando los territorios sino cuando hacemos un análisis de por qué este señor ha sido capaz de ser el empresario más poderoso del país y a lo mejor estamos hablando de su acceso bursátil el aplicar todos estos enfoques porque son realmente los que nos van a permitir desmontar un poco el sistema ¿no? e identificar cuáles son los privilegios que le han permitido construirse todo este todo este emporio y creo que es mucho más interesante cuando lo pensamos desde ahí desde cómo aplicamos estas miradas a los temas más áridos o que en los que normalmente no solemos entrar porque son los que suelen ser elaborados por gente más afín a esa versión neoliberal del mundo que cuando lo intentamos aplicar a nuestras parcelitas es decir aplicar el enfoque de derechos humanos que es lo que solemos hacer a las políticas migratorias a los derechos sexuales y reproductivos el acceso a ellos ¿no? el enfoque feminista pues eso es como lo más previsible y además probablemente la gente que nos lea son las que están más interesadas o más hiper informadas sobre esas cuestiones de una amiga que siempre dice que lo ideal sería ocupar ¿no? los espacios de pues eso expansión por ejemplo ¿no? y de repente que las personas que estén leyendo expansión sean las que tengan el acceso a ese tipo de enfoque lógicamente las que estamos y los que estamos aquí reunidos no vamos a estar en ese tipo de espacios uno porque no hemos hecho la trayectoria vital como para terminar en ese tipo de espacios porque entendíamos que no era nuestro lugar pero a lo mejor también hemos resignado un poco a hablar para los convencidos ¿no? y yo creo que esa es como bueno para mí es una de las grandes reflexiones también que me hago últimamente ¿no? en plan para quienes estamos escribiendo si estamos escribiendo realmente para nosotras mismas y qué sentido tiene también tanta inversión de tiempo y esfuerzo cuando realmente nos estamos transformando ¿no? también pienso que desde las entidades sociales a lo mejor se transformaría más si los temas que abordásemos para hablar de las personas sin hogar por ejemplo ¿no? pues fuese sobre otras cuestiones que no son las que tradicionalmente abordamos cuando hablamos de la política de acceso a la vivienda pues a lo mejor tendríamos que hablar más sobre cómo se construyen todos estos fondos buitren y eso le puede interesar más al señor que compra expansión le puede interesar más a mi madre que a lo mejor piensa que son unos grandes emprendedores que a la gente que ya sabe que hay un problema de acceso a la vivienda y luego también creo que y en esto incido es normalmente este tipo de aproximaciones de metodología las pensamos también para contenidos que son bueno de denuncia y de descripción de situaciones muy duras ¿no? y bueno esto lo sabéis vosotros mejor que yo el hecho de ¿cómo se llama? el agotamiento de la compasión ¿no? o algo así se llama la sequía de la compasión o algo así ese fenómeno en el que ya ni siquiera las personas más comprometidas pueden asumir ¿perdón? que no se escucha alguien lo estaba diciendo pero es que no lo escuchaba bien me he metido un sonido extraño ah vale bueno pues eso que incluso las personas más supuestamente comprometidas y sensibilizadas pues llega un momento en el que estamos agotados y creo que que mucho tiene que que podemos aprender mucho sobre cómo nos sentimos nosotros y nosotras para entender también cómo podemos trabajar con los supuestos destinatarios de nuestras informaciones ¿no? y en una entrevista que le hice a Bob Pop decía con mucha razón que parte de cómo ha sido la respuesta a esta pandemia también tiene que ver con que hemos llegado muy cansadas ¿no? cuando llega el confinamiento cuando llega todo esto por la precariedad por la falta de tiempo porque los señores grises nos han robado el tiempo y no sabemos dónde los han llevado y porque últimamente es como si todo lo que ocurriese continuamente fuese terrible en el mundo ¿no? que probablemente lo sea pero claro si estamos hiper informadas y todo lo que nos llegan son cuestiones negativas y además como muy resolubles ¿no? porque la crisis climática bueno sí se supone que van a haber políticas para combatirla pero como que no tenemos mucho margen de maniobra el crecimiento de la extrema derecha pues vamos es como el acabose ya ¿no? Trump Bolsonaro todo esto es como Dios mío mi vida entonces yo tengo la sensación de que tenemos que hacer como una reivindicación de la belleza desde los ámbitos de los derechos humanos ¿no? como no solamente la reivindicación del derecho a la belleza del derecho al disfrute del derecho al placer sino también generar contenidos que vayan por ahí uno para oxigenar a la gente consideramos ¿no? que necesita estar informada sobre los temas que nos parecen importantes dos porque si no el disfrute solamente se encuentra entre los que nos acusan de amargados y amargadas y de demás y tres porque entonces creo que van a estar más permeables a cuando realmente queramos hacer denuncias ¿no? o todo lo que significa documentar las vulneraciones de derechos fundamentales y ahí desde los medios de comunicación pequeños como en los que yo suelo trabajar es más complicado porque tenemos pocos recursos entonces los pocos que hay como que tenemos que priorizar mucho igual que las entidades pero que se supone que nuestra función es informar de las cosas más urgentes y graves y demás pero en las entidades sociales sí creo que aunque también existe esa falta de recursos y demás pueden ser más laboratorio en el ámbito de la comunicación no tanto de la intervención en la intervención hay que intervenir y cuanto más se pueda aprovechar esos recursos mejor ¿no? pero en el ámbito de la comunicación sí creo que se puede hacer un poco de laboratorio de creatividad y generar ese tipo de contenido más esponjosos porque además yo creo que el escenario del 2021 y estoy pensando sobre qué vamos a informar y sobre qué vamos a comunicar en el 2021 lo que nos vamos a encontrar es una sociedad súper quebrada en términos de salud mental ya están surgiendo voces informes no he leído pero vamos me imagino que tiene que haberlo sobre el impacto en términos de salud mental de todo lo que estamos viviendo tanto en los términos por las consecuencias en términos de salud pero también de preocupación por la crisis que se avecina entonces me cuesta mucho imaginar que en ese estado del que ya veníamos muy mal antes de la pandemia ¿quiénes van a estar interesados a priori en saber qué pasa en morir si ya ahora para que hubiera un poco de interés tuvo que salir ardiendo entonces va a ser muy difícil que algo que se pueda escribir sobre ese campo de refugiados nuevo que se ha creado pueda tener interés pero creo que es posible que haya un poquito de interés si también le estamos dando otro tipo de mensajes y como eso os pongo un ejemplo por si lo queréis escuchar que es un podcast que se llama De eso no se habla la web se llama así De eso no se habla punto com y lo han hecho un grupo de compañeras comunicadoras feministas gracias a una beca una beca que presentaron el proyecto y entonces cada capítulo es sobre silencios que se quiebran ¿no? que las personas las protagonistas de esos podcasts pues deciden hablar sobre algo lo que durante años o décadas le dijeron que de eso mejor no hablar y se tocan muchos temas todos vinculados con derechos humanos porque es que derechos humanos insisto lo es todo desde nuestra historia como mujeres a la historia de los refugiados a cualquier historia se pueden abordar desde ahí pero se hacen se hace desde un planteamiento muy estético muy bonito y que realmente tocando temas muy duros y que te puedes harta de llorar porque son muy muy sensibles y muy íntimos ¿no? porque al final es una narración y una persona hablando te quedas con la sensación de haber también como consumido un producto tipo obra de arte ¿no? entonces esa digestión de un mensaje que se pues nos conforma como comunicación y como información totalmente también tiene parte de lo que nos bueno de lo que nos llena y no que es la belleza ¿no? y yo creo que eso puede ser una exactamente es este yo creo que esa puede ser una de las estrategias que tenemos que seguir porque bueno pues si queremos nosotras estar bien también creo que es una cuestión de autocuidado es decir que noto entre muchas compañeras y compañeros que este año ha sido también lógicamente no estamos en una burbuja ¿no? pero estamos también como muy agotados y agotadas por todo lo que ha supuesto y de donde veníamos también entonces creo que es sano para todos y sobre todo para el fin de la comunicación había una campaña también muy bonita y muy potente de la coordinadora de ONGD de Cataluña que sacaron hace un año que era sobre sobre cómo pedir responsabilidades pero no solamente no solamente a lo ajeno como a los países empobrecidos y demás sino realmente la responsabilidad que tenemos aquí y también era una historia que estaba hecha muy bonita bueno luego os lo paso una campaña que estaba hecha de una manera muy bonita muy emotiva y con una energía yo diría positiva dentro de la denuncia bueno pues igual que digo hablo del enfoque de fortaleza en los contenidos sin idealizar porque también me parece bueno ahora cuando se me calle porque toda la vez parece que no le gusta mi ordenador os lo paso por el chat no sé si lo metí en los contenidos creo que hay dos problemas y es yo reivindico mucho el enfoque de fortaleza como hice hincapié en la anterior sesión pero creo que también se ha tendido en los últimos tiempos a que todas las historias tienen que ser de superación entonces de repente exigimos a la gente que sufren vulneraciones de derechos fundamentales que además sean héroes y heroínas y entonces solamente es valioso y mereces atención en términos de comunicación y de periodismo si haces frente a ese pisoteo de tus derechos fundamentales y como tienes que ser una persona exitosa pese a todo eso pasa mucho con los menores no acompañados que sacamos siempre las historias de los que han estudiado mejor de los que han montado su negocio con el intento con el legítimo objetivo de contrarrestar los discursos que los están criminalizando pero claro es como una carga enorme porque también porque es muy falso es decir si tenemos adolescentes con familias estructuradas y entornos estables económicamente que ya es una etapa súper dura estamos diciéndoles que los menores de países empobrecidos que vienen no solamente tienen que estar súper agradecidos sino que tienen que ser idílicos para merecernos la acogida y ya volvemos otra vez como están en la posición de superioridad mientras estamos omitiendo que si encima de una etapa vital tan compleja como la adolescencia tienes que enfrentar a todo lo que es el proceso migratorio a todas las consecuencias del cierre de fronteras y lógicamente te puedas quebrar o tengas problemas de drogadicción porque la única forma de sobrevivir en las calles de Melilla y luego aquí pues también estés acostumbrado a la guerrilla por la supervivencia en la calle durante toda tu vida y de repente tienes que ser un ángel cándido pues muchísimos nos van a encajar pero como la mayoría de los chavales o que tienen que encontrar trabajo o ser emprendedores como se llama cuando con cinco máster cinco idiomas no sé qué y viviendo en casa de tus padres te cuesta trabajo un contrato de trabajo entonces yo entiendo que todas estas estrategias las utilizamos todas porque no tenemos una varita mágica pero por lo menos también como tener siempre muy presente cuáles son los riesgos y yo creo que hemos caído mucho en buscar eso la historia del héroe o la heroína que es capaz de hacer frente a todo y bueno igual que se dice que en las familias que cuando de repente es un hijo o hija pues depende toda la supervivencia emocional de una familia como que le cargas muchísimo yo creo que esto los colectivos más vulnerables o vulnerabilizados pues también le estamos poniendo como un peso en cómo tienen que comportarse y demás que me parece bueno aparte de colonia me parece muy injusto entonces el tener todo el tiempo esa esa mosquita detrás de la oreja de realmente desde que si lo que estamos haciendo ¿no? pues está ayudando o a lo mejor estamos fortaleciendo incluso estereotipos positivos me parece importante luego hablamos en el debate ¿no? sobre bueno el debate en el foro cuando hablo del enfoque postcolonial también me parece importante destacar ahí el tema que sacabais sobre como ejemplo ¿no? por lo mismo sobre el hijab y la visibilidad que tienen las voces ¿no? que son el hijab y demás y eso está muy vinculado por eso lo saco ahora con el tema del enfoque postcolonial ¿no? de bueno realmente si vamos hacia sociedades transculturales pues que legitimidad damos a todas las voces que se expliquen desde ella ¿no? y demás lo que pasa que si tengo la bueno un poco ya lo adelantaba en ese en ese artículo y es que claro la tradición dentro del enfoque de derechos humanos al principio yo también estaba muy ahí era denunciar la islamofobia ¿no? y pusimos mucho empeño en en eso en evidenciarla y en denunciarla claro pero estamos en un país también muy confesional entonces ahí también tenemos nuestra relación con las religiones que es muy contradictoria incluso para las que somos ateos y ateas porque bueno porque nuestras vidas están atravesadas por la religión católica y al mismo tiempo que somos muy críticos por la religión católica los que defendemos el laicismo pues por el miedo a la extrema derecha al uso que puede hacer de la islamofobia pues silenciamos más eso del curso a mí me sirvió mucho también para cuestionarme desde donde me posicionaba el hablar con mujeres argelinas que se tuvieron que exiliar en Francia en los años 80 para el terrorismo islamista y ellas son se definen como islamofobas ¿no? pero me pero claro me dicen que nosotras somos laicistas entonces igual que somos católicos es decir porque entendemos que las religiones son todas heteropatriarcales machistas discriminatorias y demás pues no entendemos porque la izquierda europea tenéis estos miramientos ¿no? con el islam que es una religión exactamente igual de machista que el catolicismo y también vinculado con la entrevista que os recomendaba a Monal Tahaoui que es esta periodista de origen de Arabia Saudí que fue sufrido las agresiones sexuales cubriendo para la BBC las protestas en Egipto de 2011 y que en ese libro maravilloso que es El Imen y el Hiyab nos lanza una una pregunta a las feministas europeas que es ¿por qué para defender la libertad ¿no? de las mujeres que utilizan el Hiyab en Europa en un supuesto contexto de libertad pues estamos invisibilizando al 90% de las mujeres que lo hacen en la mayoría de los países musulmanes de manera impuesta pero también en muchos de nuestros barrios y ciudades ¿no? y eso lo constaté también en la dificultad que es contar todo esto en un viaje que el año pasado a Marruecos como soy de Mala pues Marruecos siempre está en frente y tiene mucha relación y en los últimos años pues he constatado el crecimiento de las versiones más radicalizadas del Islam y algo que era impensable que es mujeres con el Nikak ¿no? solamente con los ojitos así y con guantes pues ahora en muchos barrios es muy habitual y es muy habitual ver a niñas muy pequeñas con el velo y claro mi pregunta es ¿cómo cuento esto allí sin ser utilizada por la estima derecha? ¿y de qué estoy siendo también cómplice si lo invisibilizo para supuestamente ¿no? no entrar en ese juego o en Melilla que muchísimas mujeres musulmanas de mi edad jóvenes me decían a ver aquí suprimos violencia machista a la mayoría y claro yo pensaba bueno entonces en España también y tampoco estamos entrando en ese tema cuando son mujeres que están mucho más aisladas por la misma cuestión ¿no? entonces por supuesto dependiendo del derecho de las mujeres a llevar el pañuelo como símbolo bueno como libertad de expresión y como símbolo religioso como lo pueden llevar las monjas y demás creo que sí que estamos omitiendo la otra parte y de hecho la mayoría de los espacios organizados por entidades sociales de debate vinculados con el Islam la mayoría de las mujeres que participan son las que llevan velo y defienden el uso del velo en un marco de supuesta libertad ¿no? y las mujeres que no lo utilizan y que sufren por ello también el estigma en sus comunidades incluso bueno los taxismos pues se encuentran que en muchos casos no son invitadas por las entidades de derechos humanos ¿no? esto sí que es una cosa más vinculada con España por eso porque yo creo que aquí el laicismo todavía lo tenemos ahí muy muy complicado pero en Francia sí que es verdad que hay mucho más bueno más rechazo y más debate sobre esta cuestión ¿no? bueno pues creo que también esto a lo mejor no es el momento inmediatamente pero también tenemos que pensar que en algún momento se tiene que a mí me gusta mucho como compartir las propias contradicciones que yo he ido encontrando conmigo misma según han ido pasando los años y que me hacen y que sobre las que no tengo una posición clara ¿no? porque me parecen como debates muy complejos pero me parece que en esos matices es donde podemos construir narraciones interesantes y realmente libres ¿no? que también me parece como una de las funciones del enfoque de derechos humanos de seguir reivindicando ese libre pensamiento y luego también porque si nos encontramos en determinadas ciudades como Barcelona donde hay más población musulmana sí que se ven ya mujeres con niqab insisto solamente los ojitos andando dos metros por detrás de los maridos ¿no? bueno pues esto en algún momento digo yo que tendremos que planteándolo como una cuestión a sacar y ahí por ejemplo defendiendo el enfoque postcolonial hay cosas que no comparto quiero decir que el enfoque postcolonial que reivindica mucho ¿no? cuáles son las posmovisiones de cada una de las comunidades y de sus trayectorias culturales y demás y eso me parece fundamental pues creo que hay dentro de esos marcos normativos que hay cosas que no son no son cuestionables o no son debatibles con mucha tradición cultural que haya detrás o una cuestión de libertad de expresión religiosa pues creo que hay valores que no que no nos defienden y luego por último antes de comenzar con un poquito a compartir ¿no? y a reflexionar conjuntamente me parece que el enfoque ecofeminista para mí es como lo más interesante y creo que transformador como herramienta que tenemos ahora mismo yo creo que el 2018 tenemos todas claras claro que fue en España y en otros países pero sobre todo en España el año de la revuelta feminista ¿no? de realmente cuando hubo ahí un resurgir del movimiento súper potente además muy bien articulado en el sentido de que fue capaz de de hacer partícipe y que el protagonismo lo tuviera en colectivo normalmente invisibilizado de de dejar de lado los temas que más quiebran el movimiento y demás el 2019 fue el año de los viernes por el clima del levantamiento de la juventud contra el ¿no? la inacción ante el cambio y la crisis climática y se suponía que el 2020 iba a ser para mí yo pensaba y bueno pues el 2018 juntamos el 2019 tenemos el enfoque ecofeminista y ya está pero bueno llegó una pandemia y lo paralizó pero el conjugar esas dos formas de cuestionar el sistema ¿no? con una parte feminista que es lo que reivindica como bien sabéis es la radical igualdad entre todos los seres humanos y el cuestionar cómo la vida tiene que estar en el centro y la supervivencia y los cuidados y la economía de los cuidados y todo lo que habéis leído ¿no? que eso es lo más revolucionario que se puede plantear frente al neoliberalismo y que además es muy difícilmente confrontable creo que ya en el 2019 hasta The Economist dijo que había que resetear el capitalismo que ya no servía y fue desaportada o sea estaba ahí extinguiéndose o autodevorándose y estaba empezando a hacer reformas porque sabían que si no no podían seguir en ese ritmo ¿no? y por otra parte la crisis climática y el enfoque ecológico ecologista también ya los que niegan en la crisis climática pues bueno pues son locos y locas que pueden tener mucho poder pero que se sabe que lo único que están defendiendo es el lucro inmediato pero no la supervivencia de las especies y de la vida en el planeta entonces el conjugar esos dos cuestionamientos radicales el incorporar en nuestras comunicaciones ¿no? desde un enfoque positivo porque además yo creo que lo bueno que tiene el enfoque feminista y el enfoque ecologista es que no igual que el de los derechos humanos está muy diseñado como para evidenciar cuáles son las vulneraciones de derechos ¿no? es más en negativo en plan ¿qué se le está negando a estas personas o a estos colectivos? el feminista es muy disfrutón y se puede hacer mucho desde la reivindicación de la vida y de de la vida digna de ser vivida y de la pachamama y de cosas que no todo el tiempo es lo que nos niegan sino también lo que nosotras y nosotros aportamos ¿no? desde esa visión y el ecologista también quiero decir que el ecologista tradicionalmente ha estado muy vinculado a los movimientos urbanos y ahora yo creo que todo este movimiento neorural o neopaisano como decíamos en Asturias también de entender que las ciudades y las zonas rurales tienen que estar muchísimo mejor ¿no? relacionadas y que además la pandemia también lo ha puesto al descubierto porque muchísima gente está sufriendo la crisis de plantearse dónde quiere vivir ¿no? si estas van a ser las condiciones o si tiene sentido cuando han visto lo que era el confinamiento seguir dedicando tres horas al día a ir en un metro aunque se encontrase la vacuna y demás bueno pues todo ese ese modo de vida ha sido muy cuestionado por la pandemia y yo creo que ahí ha sido muy fortalecido el enfoque ecologista entre otras cosas porque la forma de divulgarse de difundirse el el virus de actitud tiene muchísimo que ver con la crisis climática entonces claro incluso los negacionistas ahora se han quedado un poquito ya sin esa sin esa excusa así que para mí es como desde donde construir todas nuestras narraciones porque a partir de ahí ya el enfoque de derechos humanos que viene por defecto y el resto de enfoques también entonces bueno yo creo que que me parece además frente a otra cuando hablábamos antes del enfoque de derechos humanos al principio me acuerdo en 2008 o algo así era un poco como más la metodología de la cooperación al desarrollo como mucho más técnico los porcentajes no sé qué no sé cuántos pero el enfoque ecofeminista te permite también eso hablar de cosas mucho más cotidianas y bueno lo estamos viendo el hecho de que los cuidados ahora mismo tengan un papel en los medios de comunicación que no tenía que las trabajadoras domésticas se han convertido en un tema durante la pandemia y su derecho a tener también ayudas pese a no tener documentación en reglas bueno pues a mí todo eso me parece que claramente está vinculado con todo lo que el trabajo que se ha hecho en los dos últimos años y que ha cristalizado con la pandemia entonces bueno es eso así que nada ya habíamos pensado eso dedicar estos primeros 40 minutos a a explicar el porqué en realidad de la selección de estos enfoques que también me parece muy importante plantearnos el porqué y compartirlo y ahora también ver cuáles son vuestras impresiones muchas gracias Patricia por todo el planteamiento así me cuelo un poco que me parece fenomenal y y cuando estabas haciendo pues todo el el discurrir cronológico ¿no? del 2018 el 2019 y las expectativas sobre este 2020 que a mí también me ha pasado un poco me ha parecido muy bien ejemplificado ¿no? los movimientos y quería hacer un llamamiento a este a estos últimos tres meses que todavía nos quedan del 2020 que todavía a lo mejor a lo mejor se puede se puede poner un poquito de más carne en el asador exactamente y bueno como ha comentado Patricia en la primera sesión que tuvimos en directo que fue la semana pasada que supongo que muchas de sé que muchas de las que estáis aquí pudisteis venir la intención era acuerparnos un poco ponernos cara y ponernos voz y romper un poco este límite de la formación online ¿no? y de lo digital que cada una de nosotras está en nuestras casas y bueno de esta manera pues se hace un poco más de estructura de grupo ¿no? y como dedicamos un rato la semana pasada a hacer una pequeña presentación porque eso ayuda a bueno desinhibirnos un poco dentro del grupo también y favorece los debates e intercambios que se pueda dar en el foro pues esta nos parecía maravilloso que hubiera un momento pues de feedback por vuestra parte donde podamos pues compartir reflexiones y hacer lo de la CCC que comentaba la semana pasada el compañero de MZC Chema de la construcción conjunta de conocimiento pues materializarla un poco y eso darnos aquí este espacio para conocernos un poco más y reflexionar acerca de todos estos temas súper interesantes entonces si os parece podéis tomar turno de palabras o comentar Chema os podéis ir activando y desactivando el micro y desactivando y desactivando y desactivando